¡Chef! ¿Qué pasa mutantes y mutantas? Hoy os voy a traer un cosicas de cómo preparar unas peanas de ciencia ficción niqueletis como estas. Lo primero que tenemos que ver a la hora de hacer nuestras peanas de ciencia ficción es qué peanas vamos a usar. Podemos usar cualquier peana que tengamos por ahí de nuestras miniaturas, podemos usar peanas de DM como las que venden en Greenest of World, o podemos optar por recortarnos la nuestra. Yo en este caso voy a usar plástica de este duro porque así lo podré cortar, crearme mis elevaciones. Ahora os lo explico. Obviamente aquí estoy usando un recorte que tenía por ahí que me había sobrado. Al haberme marcado previamente la circunferencia, después me es más fácil meter la cuchilla para ir recortando todo lo que me sobra de la peana. Simplemente lijamos un poquito el borde para que se termine de redondear. También viene bien lijar las dos caras para quitar cualquier recubrimiento de plástico, barniz o algo que pudiera tener el plasticar. Una vez tenemos claro qué peana vamos a usar, tenemos que tener claro qué suelo le vamos a hacer. En estas dos peanas, por ejemplo, yo he elegido una opción comercial que sería usando masilla verde y este rodillo de doble diamante de Greenest of World. Estos rodillos son muy fáciles de usar y te permiten hacer un montón de peanas en un tiempo récord. Así que vamos a mezclar un poco de masilla verde, siempre con los dedos mojados para que no se nos quede pegado. Pongo una gotita de superglue en la peana para asegurar la masilla verde en su sitio. Presiono un poquito el rodillo bien húmedo para que no se nos pegue la masilla verde a ella y le damos bien al rodillo. Mi consejo es dejar que la masilla seque un poquito y después recortar lo que nos sobra. Porque si lo intentamos hacer ahora que está fresco, lo que nos pasará es que lo empezaremos a toquetear y a hundir y a borrarle el dibujo. Entonces es mejor dejar lo que seque primero y luego ya lo recortamos. Otra de nuestras opciones comerciales para hacer suelos de ciencia ficción son las planchas VVC texturizadas. Para esta peana voy a usar esta plancha texturizada como de baldosas o de cuadraditos. Esto es muy fácil también de usar, es una opción muy sencilla. Voy a usar este retal que tenía de otro proyecto y como vais a ver es muy fácil. Pongo la peana aquí, veo que necesito este trozo y lo que voy a hacer es pegarla directamente sobre la peana y luego recortar lo que me sobra. Una vez está pegado, ya solo me queda recortar. Si queremos redondear más el efecto, siempre podemos lijar un poquito. Tenemos muchas opciones para hacer nuestros suelos de ciencia ficción industriales. Pero vamos a ver algunos scratch que me parecen bastante interesantes. Para conseguir en estas peanas este efecto romboide cuadrado con volumen, no es otra cosa que la base de un envoltorio de pizza. La técnica para aplicarla a la peana es exactamente la misma que la de la plancha VVC. Recortamos un trozo, la pegamos con cialocrilato y después cuando se haya secado le recortamos lo que nos sobra. Y una vez pintado con metálicos toma este aspecto. Otra manera de conseguir un suelo interesante para nuestras peanas de ciencia ficción sería usando un plástico como este para conseguir la textura en la masilla verde. No me acuerdo exactamente de dónde es originalmente este plástico, sé que tenemos un rollo por ahí, pero parece como de una esterilla o un tapete o algo, un hule, como es un deslizante. Que tiene estas elevaciones que son esféricas. Bien, veis que tiene como esas esferas y lo que es la base también tiene una especie como de textura rugosa. Y este es el efecto que nos deja en la masilla verde. Luego, una vez que la hayamos texturizado, lo que podemos es con una cuchilla, con una cuchilla húmeda, marcar como si fuesen planchas. El problema que tiene este plástico es que no lo podemos aplicar como la base de pizza o como la plancha de VVC. Porque tiene una textura, una consistencia gomosa y el cienacrilato no lo pega. Por mucho que le ponga se acaba despegando y no merece la pena. Otro tipo de suelo sería directamente crear unas planchas, que para eso podemos usar también nuestro VVC o plasticar o lo que tengamos a mano. Podemos usar también cartón si queréis. Yo en este caso he usado plasticar porque tengo muchos retales. Conseguir esta forma no es fácil. No os voy a engañar, hay que comerse un poco la cabeza. Menos mal que a mí me ayudó Lumi, que él estudió dibujo técnico y me echó una mano para calcularlo. Para conseguir este diseño lo que tenemos que hacer es, sobre nuestra plancha de VVC, plasticar, cartón, lo que sea, dibujarnos la peana. Entonces con el compás pinchar en un punto aleatorio y formar un arco. Hacer lo mismo una segunda vez y lo mismo una tercera vez. Veis que se forman esta especie de peces. Lo que tenemos que hacer es unir los puntos de corte de los arcos. El punto donde confluyen las tres líneas será el centro de nuestra circunferencia. Entonces con el compás de nuevo marcamos otro círculo. Como cualquiera de estas tres líneas nos divide en las circunferencias en dos partes iguales, con el radio de la circunferencia pequeña pinchamos en el punto de la circunferencia de una de esas líneas y las marcamos. Y esos dos puntos de corte los unimos. Y esos dos puntos de corte los unimos con el vértice. Para conseguir este diseño tomamos el lado de uno de los triángulos y la alargamos. La siguiente la también alargamos y lo mismo para el último lado. Ahora solo necesitaríamos tres cortes. Uno, dos y tres. Una vez las peguemos sobre la peana solo nos queda decorarla como más nos guste. Yo en este caso he optado por poner un remache en cada ángulo y una especie de turbina en medio, que es una pieza clonada de algo que tenía, no me acuerdo exactamente de dónde ha salido, pero es una pieza clonada con masilla verde. Y luego solo tenemos que pintarlo. Otra cosa que podemos hacer para nuestras peanas son elevaciones o escalones, como por ejemplo en esta. Esto es muy sencillo de hacer. En el plástico, en el PVC o en el cartón nos dibujamos la peana y luego le cortamos el trozo al tamaño que más nos guste. La podemos hacer más corta, más estrecha o más ancha. Esto también nos permite jugar con las texturas. Aquí por ejemplo he mezclado Plasticar de Green Star con base de pizza. Y en esta tengo lo mismo pero invertido. Tengo el PVC texturizado arriba y la base de pizza abajo. Se aplica exactamente igual que os he enseñado con el Plasticar, tanto uno como el otro. Pegamos los trozos con cianocrilato a la base y una vez que haya secado, le cortamos el sobrante. Si queremos podemos lijar un poquito para suavizarlo todo un poco. Y ya tenemos la peana preparada. Ahora lo que tenemos que hacer es decorarlas. No las vamos a dejar así. Una opción comercial que podemos tomar son varillas de PVC que hay de distintos grosores, tamaños. Esta por ejemplo es sólida pero también hay tubería. Con lo cual podrías ir encajando una dentro de otra para crear distintos efectos. Por ejemplo aquí, lo que hago es que me calculo el trozo, me hago la marca y lo corto. Yo lo que hago es que le pongo un poco de superglue, pego la varilla en su sitio y le quito el sobrante. Con la punta de precisión la refuerzo un poco por abajo y ya la tengo lista. Otra manera de simular cañerías o tuberías es con brochetas de madera del proveedor asiático. Que además he descubierto que encajan bastante bien con un poco de fuerza. Obviamente a la primera no entran. Pero forzándolos un poco encajan bastante bien con las cuentas de java. Lo cual nos permite hacer cosas bastante chulas. Por ejemplo aquí me voy a calcular que quiero que la tubería cruce por aquí. Con mis alicates de corte cuando los encuentre. Con estas tenazas lo que voy a hacer es chafar un poco los extremos para que me entren los jamas más fácil. Vale, si es más o menos a la mitad y en los extremos voy a poner otra. Es una tontería pero queda chulo. Si queréis la podéis pinear a la base pero a mi es que no me apetece. Otra cosa que podemos usar para hacer tuberías y tubos y todo eso es el roll maker. Que no son otra cosa que unas pletinas de distintos grosores de ranura. Donde colocas tu churrito de masilla verde o de miliput o lo que sea. La frotas una pletina contra la otra y te va creando todos estos dibujos distintos. El roll maker básicamente se usa así. Es importante siempre mojarlo para que no se nos quede todo pegado. Yo voy a usar aquí funigumi. El famoso funigumi que nos descubrió San Carras. Es una especie como de masilla de goma eva. Entonces colocamos la pletina en horizontal contra horizontal. Aquí tengo unas cuantas que he hecho previamente. Precisamente porque mirad. Esto es lo que pasa cuando intentas manipularlas cuando están frescas. Pues que las chafas. Entonces aquí tengo una en buenas condiciones. Que es el que vamos a usar por ejemplo para decorar otra peana. Lo chulo de hacerlo con masilla verde es que como es plástica se queda flexible. Entonces las podemos colocar de la forma que queramos. ¿Qué más podemos usar para decorar nuestras peanas de ciencia ficción? Obviamente como siempre la imaginación es nuestro límite. ¿Os acordáis de nuestro vídeo de moldes de masilla verde? Podéis sacaros por ejemplo piecitas como estas. Una cosa que podéis usar también es el blue stuff para hacer moldes instantáneos. Y sacaros piezas como esta. Que es la que he usado aquí. Y también si tenéis ese síndrome de diógenes que tenemos en Scratch Attack. Siempre deberíais tener una caja llena de cosas muy randoms. Todo este tipo de cosas de piezas electrónicas. Cualquier tipo de cable que tengáis por ahí también nos sirve. Este tipo de cosas también. Mirad. Esto es una conexión. Mirad como queda en esta peana. Puedo coger por ejemplo esta pieza. Está un poco torcida. Voy a ver si la enderezo. Y vamos a pegarla en esta mismo. Estos dos tubitos que también se pueden encontrar en el proveedor asiático. Son avalorios. Avalorios de bisutería. Ahora por ejemplo lo que podemos hacer es abrir nuestra bolsa de engranaje. y buscar alguna que nos encaje. Como por ejemplo... En esta por ejemplo voy a ponerle un detallito más. Le voy a poner esto aquí. Como queda demasiado alto le voy a pegar una lijadita para ver si lo rebajo un poquito. Y en esta peana grande como tengo ahí un pedazo hueco pues voy a aprovechar. Y le voy a poner una turbina de estas que a mí me molan un montón. Voy a aprovechar este también que aunque se me chafó cuando aún estaba húmedo. Pero yo creo que lo podré aprovechar para este hueco de aquí. Y es que no me gusta tirar nada. Ya está aquí detrás. Te voy a poner un trozo de tubito para terminar de vestirlo un poco más. Que no solo sea el palo con las jamas. Y este como se queda un poco triste y vacío solo con esto le voy a pegar esto. Bueno primero lo voy a quitar el bordecillo este si no no se me va a quedar recto. Y para terminar por un tubo. En esta voy a poner esta pieza que no sé exactamente que es pero me mola. Tiene también clonada de algo. Y a ver si puedo aprovechar alguno de estas pequeñas tuberías. Así que ahora lo que vamos a hacer es llevar todo esto a imprimar. Ya tenemos las peanas imprimadas listas para pintar. Una vez que están imprimadas ya el aspecto cambia. Ya empiezan a molar de verdad. Como siempre para trabajar más cómodo vamos a pegarlos en unos bloques o en un bote. Un bote de pintura o lo que sea. Vamos a empezar con la base que voy a dar un pincel seco de acero engrasado. Un pincel seco generoso. Me parece que voy a aprovechar y voy a darle a este suelo también una base de acero engrasado. Lo que hago es que le voy dando una serie de pasadas por un pincel más o menos cargado. De forma un poco aleatoria para ir creando zonas más o menos desgastadas. Para crear un efecto así chulo. En algunas zonas ni siquiera descargo el pincel. Esta por ejemplo la voy a pintar de tin y tin. Porque me gusta mucho el color este. Para el steampunk lo uso muchísimo. Aprovechando que me queda un poco la paleta voy a pintar el escalón de abajo. Otro color chulo que podemos usar para pintar los suelos es este. El azul metálico o el gum metal blue. A mi me mola porque es un color muy curioso. No es el típico color metálico. Da un punto muy distinto. Y voy a aprovechar y pintar este por ejemplo. Y para la parte de aquí arriba voy a usar otro de mis colores metálicos preferidos. El cobre bruñido. Otro color que para el steampunk lo uso sí o sí. Ahora lo que podemos hacer es con el plata. Dar un pincel seco sobre el acero engrasado. Para terminar de marcar volúmenes. Podemos crear un efecto chulo. Aplicando un pincel seco de cobre bruñido sobre el hoja lata. Inclino mucho la brocha para intentar evitar que el pincel seco entre en las depresiones esféricas. Y para que me deje ahí el tono del tin y tin. Para crear el efecto chulo. Y para darle un pincel seco a cobre bruñido. Yo voy a usar un bronce pulido. Bueno es el momento de tintas y lavados. Voy a empezar con esta. Con un tinta sepia. Me concentro sobre todo en alrededor de las tuberías barra cables. Aunque luego me pueda extender un pelín. Entonces después con el pincel limpio y húmedo. Extendemos un poco hacia afuera. Voy a aplicar también un poquito de lavado carne. Que tiene un tono rojizo. Y me dará un buen contrapunto al lavado sepia que es más marrón. Que aquí voy a aplicar tinta y humo. Lo mismo, pincel limpio y húmedo. Aprovechando que está húmedo. También voy a dejar unas gotitas de tinta verde. Bastante diluida. Que también deja un efecto muy chulo. Entonces ya es cuestión de ir aplicando distintos tipos de lavados y de tintas. En las zonas que más nos gusten. A mí me gusta darle un toque de color a las peanas. Que no sea todo metálicos y negros. Así que yo la tubería esta la voy a pintar de verde. ¿Por qué no? Es mi nave y lo pinto con lo que quiera. Ahora voy a retocar en negro algunas cosas que he manchado con el pincel seco. Que no me interesaba. Así que la voy a volver a repintar en negro. Pincel seco de bronce pulido para estas partes metálicas que nos faltan aquí. Un lavado negro alrededor. Y podemos darle algún toque de color si queremos. ¡Gracias! 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 Bueno pues hasta aquí este cositas de peanas de ciencia ficción. Espero que os haya gustado y que os haya servido algo de lo que os he enseñado. Si tenéis alguna petición como siempre dejadla en la caja de comentarios y ya veremos si la hago o no. Y como veis es muy fácil hacer peanas de ciencia ficción. Hay miles, hay cientos de técnicas distintas. De hecho estas peanas irán en la próxima caja de botín. Pero no os preocupéis que os enseñaremos más técnicas y más materiales. Y más maneras de hacer peanas de ciencia ficción. Porque Lumi y yo próximamente haremos un cositas de peanas para Nexus. ¡Bien!